y y que rey de papus que onda como están bienvenidos sean a otro vídeo más de gamecast mx ahora vamos a tratar un tema que me estuvieron preguntando que me preguntaron ahí en el grupo de facebook donde estoy publicando los vídeos de gamecast mx por cierto suscríbanse y déjenme un like si les gusta el contenido de world warcraft y quieren que siga subiendo vídeos o informativos y lo que va saliendo sobre dragon flight yo esté estar jugando activamente la expansión y demás y ahorita este vídeo prácticamente es sobre el trinket cómo pueden conseguir el trinket que va a estar cayendo que es prácticamente una reliquia para poder levear al terzo para ayudar a los alters a subir más rápido de niveles y demás es simplemente farmeando los los este las invasiones de elementales hay que farmear las invasiones elementales para poder conseguir estos cuatro ítems el fuego primitivo la tierra primitiva tormenta primitiva y agua primitiva más o menos más o menos el porcentaje de drop yo creo que es como de un 25 30 por ciento más o menos entre una vez una vez cada tres muertes de un de un este elemental te puede caer su respectivo fuego de su respectivo cristal primitivo como sean estas madres más o menos si lo matas tres veces en alguna de esas tres muertes te va a caer a veces puede caer a la segunda con suerte te puede caer a la primera si quieres muy suertudo pero prácticamente así es como lo van a obtener recuerden que cada uno de estos invasiones tiene un elemento por ejemplo ahorita en esta que estoy aquí es la del agua en esta de acá del cráter de un goro es la de fuego y seguramente acá hay de tierra bueno ahorita no hay de tierra ni de tormenta entonces cada dos horas va rotando ahorita hay dos de fuego y una de agua y se supone que iba a haber una en cláusula pero ahorita no se ha abierto todavía seguramente se va a abrir el próximo martes pero por ejemplo ahorita en una hora cinco minutos se reinician y cambia el elemento de cada una de estas por lo cual ahorita hay dos de fuego una de agua entonces pueden conseguir esos dos cristales y seguramente ahorita que se reinicie va a entrar tierra y tormenta entonces y con eso vamos a poder obtener el trinket que vamos a hacer entonces después de eso pues vamos a este mezclar esto vamos a darle aquí hay que bajarnos de la montura obviamente obviamente vamos a darle clic y los va a mezclar ahí están haciendo la el ritual de mezcla de invocación o lo que sea y tenemos aquí este trinket que está por acá como pueden ver está bien 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 fácil conseguirlo solamente hay que estar farmeando puede ser un poquito tardado si tienes que matar entre entre dos a tres puede ser que por mucho te tardes una hora por cada cristal eso teniendo muy muy poca suerte mira por ejemplo ahorita acaba de aparecer el elemental y además de eso es que se pueden se pueden estar farmeando 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 entonces pueden ustedes estar matando al elemental por por bastante rato a lo mejor se avientan tres horas matando y consiguen tres cuatro cristales y creo no sé si se pueda vender en subasta se puede compartir pero pero la verdad es que está sencillo de conseguir ahorita yo va a seguir farmeando porque necesito conseguir más moneda de estas para poder equipar a mis alters ya tengo 706 y una vez que equipe a mis alters pues voy a ponerme a alevear a los demás para que todos estén en 60 tengo aproximadamente 20 alters y los quiero poner en 60 a todos para poder farmear y levear en la en la expansión en drone flight entonces ya saben está sencillito la verdad vamos a matar a este a este elemental para que vean más o menos cómo es el proceso tienen que esperar cada 25 minutos 22 minutos aparecen estos elementales para poder estarlos matando y ahí en fuera tienen si ya lo mataron y llegan y no hay un elemental grandote como éste pues tienen que esperarse ya sea que lo acaben de matar entonces van a tener que esperar los 25 minutos o puede ser que llegan a la mitad del proceso y tengan que esperar 15 minutos por eso mismo es que les digo que si llegan recién iniciada la invasión van a tener que esperar 5 minutos puede que les caiga la primera y si no esperarse otros 25 minutos al segundo intento o estarse moviendo entre elementos esperando que no te cayó en el primero a ver si te cae en el segundo y demás dos las que está sencillo lo que no se edita voy a revisar es si ya lo tenemos por ejemplo ya que lo creamos lo podemos tener ahí guardado en las reliquias entonces yo supongo que sí y ya lo vamos a poder estar creando en las en la parte de las reliquias lo voy a intentar y voy a ver si ya nos aparece en el trinquete titi titi tintín vamos a matar hasta que la barrita esa que está ahí arriba que dice 55 100 llegue a cero cada act y cada actividad que hagamos hay unos portalitos por acá les das clic y baja uno de 1 a 5 estos al grandotes generalmente te bajan 88 puntos entonces a ver va a morir este de cuánto baja debe de bajar a 40 a 40 a esta te da 8 puntos y así cada chiquito te da uno a dos puntos y de y demás por ejemplo esos de allá este te da me parece dos y los otros te dan uno entonces si hay mucha gente seguramente van a poder iniciar el proceso del at grandote mucho más rápido entonces todo es dependiendo de la gente que haya si hay poquitos y están equipados pues a lo mejor van a tardar unos cinco minutos en activar el evento y poder matar al at pero la verdad es que es bastante rápido y solamente lo pueden hacer mientras están ahí trabajando o estudiando lo dejan ahí volando con la montura ustedes nada más lo dejan con el audio para que sepan cuando el at del raro aparezca porque va a empezar a hablar y va a decir eso congelen la tierra o defiendan menos sé que los de fuego y eso entonces lo dejan ahí volando cuando aparezca lo matan le dan un golpe y pueden estar farmeando está estas piedritas para poder crear el trinquete la verdad es que está bastante sencillo está está tranquilo solamente tienen que estar fijándose en el mapa para ver que está apareciendo que el que elemento está apareciendo ya que necesitan forzosamente los cuatro un solo haz no tira todos este nada más va a tirar el de hielo el de fuego obviamente nada más va a tirar el de fuego y así sucesivamente no pueden farmear los cuatro con un solo elemento entonces para que no se vayan a quedar aquí y dice y diciendo ya mate cinco veces al de hielo y siempre me da el de hielo pues porque siempre les va a dar el de hielo depende del elemento la piedra que les va a dar entonces siempre tienen que fijarse y no se confundan de elemento porque por ejemplo el de agua y el de tormenta se parece mucho el icono en el mapa entonces para que no se vayan a equivocar y vayan a estar farmeando el mismo traten de fijarse siempre en los nombres de los ads se tratan de fijarse de fijarse en el mapa que diga por ejemplo aquí dice tormenta primigenia un elemental de agua y así es sucesivamente ya ya podemos pegarle y vamos a matar entonces a este at grandote entonces en el mapa les va a decir de qué elemento están tratando de hacer sumón del raro y así para que vayan farmeando los cuatro elementos y listo ahorita vamos a ver el efecto del trinket y vamos a ver si nos aparece en la colección de reliquias la verdad es que me sorprende que no esté tan 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 lento recuerdo que en el evento de la de shaulans en la en el lanzamiento en el preparche ahí sí estaba bien bugueado te no podías andar en las capitales donde había plaga toque de la muerte toque de la muerte y vamos a ver si tengo suerte no creo me va a dar otro cristal no pero me dio una una capita y vean por ejemplo si ustedes hacen esto de andar buscando el trinket con un alter o leveando también también les puede caer el ítem y además van a poder equiparse súper rápido vean todo el equipo que yo tengo ya acá vean todo el equipo que ya tengo acá y sin gastar una sola mota de estas de las moneditas estas de las esencias primitivas por lo cual estas las puedes guardar y equipas a otro y éste lo equipa solamente matando raros y listo bueno vamos a ver entonces en las colecciones donde está colecciones vamos a reliquias y vamos a ver si aquí ya tenemos el trinket aquí está con que lo farme en con un solo personaje ya lo van a poder utilizar con todos sus personajes está bien bien chido y vamos a ver el efecto del trinket que equipar tus hechizos y habilidades tiene una probabilidad de producir magias primigenias que infligen daño a los enemigos que potencian a los aliados y listo así es como lo pueden conseguir y así es como pueden obtener este trinket de el evento de prepache de dragonflight espero que haya gustado este vídeo chicos cuídense mucho ya saben suscríbanse dejenme un like y también vayan a twitch y suscríbanse a gamecastmx en twitch porque siempre estoy streameando en las tardes y hago ahí actividades con subs y demás o si quieren si tienen alguna duda sobre world warcraft pues se las puedo resolver quizás no soy el más pro pero a trato de hago mítico plus trato de hacer banda y demás entonces si tengo un poquito de conocimiento sobre el juego piense mucho chicos y hasta la próxima